Aquí comienza Recta Final con José Luis Benedetto y Víctor Martínez por Radio Sapiens 102.7 Auspicia Recta Final Juan Picone Automotores Los mejores autos cero kilómetros y usados los encontrás en Juan Picone Automotores Ofrecemos los mejores precios del mercado y financiación Juan Picone Automotores Teléfono 022-8143-1688 Nos podés visitar en Avenida Mitre 649 Azul Recta Final Recta Final ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de Recta Final Este día 15 de marzo del 2023 apenas 6 minutos de la hora 13 Estamos a través del 102.7 MHz, a través de fmsapiens.com en el triple W A través de RF Concordia, FM Amanecer, FM Concordia Entre Ríos 102.7, FM Amanecer en la ciudad de 9 de julio 102.7 con Juan Carlos Bravo, a través de Radio Nacional Venado Tuerto Santa Fe, el saludo cordial a la familia Grossi Circuito 21 hoy en Salto, la República Oriental del Uruguay, a través de FM Premium 94.5 también en Salto, la República Oriental del Uruguay A través de Bahía Motor, ¿sí? En la aplicación y a través del 560M A través de Equipo Forte, Equipo en Punta El saludo a Gaby García, a Guille Roca, que están trabajando hoy mucho en el 106.9 en la ciudad de 9 de julio Al Equipo a laschapas.com, allí en Las Grutas, con el amigo Cristian Pugliese Los saludo y las saluden. En primer término a Fátima Higuera, nuestra operadora y co-conductora Porque ya nos conduce del otro lado La señorita Fátima Higuera y los saluda Víctor Martínez y terminamos el primer contacto de esta tarde En un domingo 15 de marzo, un día muy especial Así es, José, ¿cómo andás? Hay gusto saludarte a vos, a los compañeros, a la audiencia Cuántas novedades Sí, muchas novedades en cuanto a lo que es en materia de automovilismo Tenemos mucha información, todo lo que dejó todavía el paso de lo que fue la Copa Gol También de la promo y la monomarca Algunos pilotos que, bueno, en estos días estuvieron haciéndonos llegar mensajes que no estaban de acuerdo con algunas decisiones deportivas Bueno, cosas que pasan siempre dentro del automovilismo Nuevamente que surgen inconvenientes, opiniones y estaremos para informar a lo largo del programa Así es, en un nuevo aniversario de la desaparición física de Carlos Menem, hijo Sí, señor Y Silvio Héctor Oltra, cuando viajaban a presentarse a lo que era la apertura del calendario del TC2000 en el autóromo En aquel momento, autóromo en la ciudad de Rosario, ¿sí? En 1995 Y, bueno, el helicóptero se precipitó a tierra con todas las noticias que ya hemos conocido Lo vamos a saludar a Martín Alejandro Benaglia Dijimos que la semana pasada ¿Estará caminando hoy, no? ¿Con el día? Y capaz que sí, aparte está húmedo, está como para transpirar bien la camiseta ¿O no, Martín Alejandro? ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola, gente, doctor José Luis, buenas tardes a vos, a la audiencia No, todavía no empezamos, no empezamos, un y media más o menos arranco Ajá, ah, bueno, bueno Estaba yendo a casa para cambiarme, así que, pero el lunes y el martes, sí, estaba caluroso Sí, 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 sí Sí, estaba caluroso Sí, estaba bravo la gente Sí, sí, sí ¿Cuánto caminás aproximadamente en tiempo, en tiempo? ¿Cuánto le das? Una hora, una hora, entre una hora y veinte y una hora y media Ah, bien, ah, bien Hoy lo he tirado lindo Pero bueno, pero camino, camino, porque no puedo bajar la panza, eh Sí, pero vos estás como yo, viste, que salimos a caminar, pero después de nos sentamos, chau Sí, colegó, pero bueno, pero por lo menos pude bajar 3 o 4 y bueno, estoy ahí, ¿me entendés? Estoy ahí, y bueno, me siento bien, así que bueno, estamos ahí, ¿me entendés? Estamos en la lucha Vaya, si te sentís bien, que ahora te tomaste revancha con Carlos Alberto Le ganaste la posición y terminaste segundo Sí, 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 la verdad que bueno, fue una linda carrera el fin de semana La verdad que bueno, cuando tiramos el auto, viste, ya el día, el día sábado Ya quedamos primero en el entrenamiento, segundo en el segundo entrenamiento Y bueno, decidimos con Carlitos Román ya guardarlo Porque bueno, la verdad que era, estaba muy bien estable No se caía en un momento, viste Habíamos hecho unos toques en el verano Carlitos había hecho un trabajo en el auto Para que, bueno, recuperar lo que no se nos caía En la última carrera del año pasado Para mantener el ritmo, ¿no? Y bueno, sin duda fuiste, así fue Y bueno, la verdad que teníamos un gran auto el fin de semana, ¿no? Muy contentos por eso, ¿no? Sí, sí, sí Lo importante que es lo que decías en la previa, ¿no? En la semana pasada cuando charlabas con nosotros Que la intención estaba ser competitivo Después las carreras que ganar, las viste que tienen distintas circunstancias Pero estar ahí en la conversación, sentirse uno útil Dentro de la práctica del deporte, ¿no? Sí, sí, Víctor Sí, sí, sí La verdad que no, no lo salía a correr para nada Para mantener un auto bien Para alargar bien en la final o más adelante La verdad que cuando vi el panorama todo el domingo Me di cuenta que eran tres autos que iban a partir el fin de semana, ¿no? Después de la serie y de las pre-final Que era el de Telso, el mío Y el de Flaco Macaluzo Para mí que estaba, tenían un cachito más del resto Así que bueno, yo digo, bueno Entre los tres calculo que si no se para el auto vamos a estar Así que, bueno, linda final Y bueno, teníamos ganando Y bueno, un toque ahí con el Flaco Quedamos segundo Pero bueno, muy contentos, ¿no? Sí, sí, sí El ritmo del auto Y lo hablaste la semana anterior Después de estar Cuando nos decías José Luis Andaba último, último Y en esta, del arranque del campeonato Hacés la pole Cuando te dicen tenés la pole ¿Qué se te cruzó por la cabeza? No, a ver Yo me pongo contento como si fuera el primer día Que me subo a revivar a la autocarrera Eso, olvidé Tené una alegría bárbara encima Viste, es bueno y es malo Porque cuando te están esperando todo a la entrada Es porque anduviste bien Sí Para la próxima Yo sé que no te espera nadie Porque ya volvimos a lo normal ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Pero bueno, pero el auto Me di cuenta en tantas años Que andaba muy bien Porque la verdad que cuando solimos clasificar el auto Pusimos dos gomas nuevas para clasificar Y la verdad que era Te dabas cuenta que ibas rápido en todos lados Sí, sí Sin problema, ¿me entendés? Sin problema Acostumbrado a lo que me toca a veces manejar Y este fue una preciosura Más te digo Nosotros pudimos sacar la vuelta más rápida mía Le habíamos sacado cinco décimas al segundo Y la sacaron porque no había tocado la parte blanca Que la verdad que no la toqué porque no la quise tocar Nada más No sabía también bien esa parte Y bueno, después quedamos primero A dos décimas de Gelso Que había sido el segundo Pero en realidad nosotros habíamos sacado medio segundo De clasificación el segundo Que bueno, después la sacaron esa vuelta y quedamos con Encima el auto fue mejorando Fue en cuatro vueltas Y fue mejorando a medida que iba pasando ¿Me entendés? Eso es importante Que lo que no podíamos lograr Por eso se trabajó en el verano Sí, sí, sí Che, hablamos del auto De las prestaciones del chasis Y del motor Contanos Y lo que pasa es que el motor también va muy bien ¿Qué quiere que te diga? Va muy bien Lo que pasa es que Te explico El motor ya hace rato que viene andando bien Pero no lo podemos lograr demostrar Porque el auto no iba bien Claro Ahora liberó el auto y bueno El motor la verdad que No tengo nada para decir Gustavo Basque Es un señor en esta parte No, y aparte Si lo decías la semana pasada Me bancó en todas Y el propio Gustavo Basque Me daba fuerza Para que yo siguiera corriendo Porque en un momento Vos estabas como quien dice Perdido Porque ibas para un lado Para el otro No parecían los resultados Lo dijiste la semana pasada Sí, sí, sí Y el tipo te bancó No, Martín Esto es así, así Mirá vos Te animó Te animó Te animó Te empujó Claro Y bueno Y la revirtieron Martín La han revertido Vos fijate Martín Que hacés la pole Con 46-8 En la serie Te quedás con el récord de vuelta Con 47-49 Después la pre Para que tenga idea La gente que nos escucha Hace el récord de vuelta Con 47-25 Ya con la temperatura Que se iba elevando En la pista En la condición Mucho calor Registro Lo hace La tarde Con muchísimo calor En la final O sea Fue más rápido Que la serie Y que la pre-final O sea El auto Impresionante El auto que tenías Y el conjunto Rindió Y los trabajos Los trabajos que se hicieron Sí, sí, sí Sí, sí Por supuesto Carlito Ya te digo Hizo unos toques En el auto En el verano Que fueron Lo que Bueno Se dio Se vio En la pista La verdad Que teníamos un auto Y lo que es Uno es manejado ¿Me entendés? Porque es manejado De todo De todo Andar último A que no te frena Que no podés poner un cambio A que te va a poner la cuarta Y te entra la segunda Perdón Va a meter Segunda Y te entra la cuarta Porque te ha pasado De todo No me las va a contar nadie No Ahí está Todas las malas Las coloco a todas Con Diego Nos juntamos Y nos reímos ¿Me entendés? Así que Pero sí La verdad que teníamos Un gran auto Un super auto El fin de semana Y bueno Recontento Recontento Y bueno Ahora hay que mantenerlo Pero bueno El auto la verdad que Terminó muy estable Muy bien No tuvo ningún tipo de golpe Lo que es Nada Así que Bueno A trabajar ahora Lo que viene Que era San Cayetano ¿No? Sí Ni hablar Ni hablar Bueno Llegan mensajes aquí A la emisora Dice Mandale un abrazo Espero el asado Decile Me dice así Decile Lo dice el Phil Herrera Che Quiere comer un asadito tuyo Ya me di cuenta Si cuando estábamos En revisión Ya estaba Antes que terminara de hablar Ya me di cuenta Quién sería Vos sabés que nosotros La próxima Tenemos que abalcarse Donde es Mangoni Sí, sí, sí Sí, sí Está igual Está igual Bueno Te vas a tener que Pagar un asadito Entonces Martín Sí, sí Vamos a tener que comer algo Sí Vamos a tener que comer algo Olvidate Martín ¿Cómo fue el tema Con Carlitos Macaluso? De toque En ese toque Que vos hacías mención recién Mirá Yo venía 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 ganando Sí Y me voy un cachito abajo Pero bueno Al irme abajo No pierdo velocidad Viste Y bueno Justo el flaco Prohibió el cachito El hueco Y nos tocamos un cachito Ahí los dos Quiero un cachito El frenaje Yo justo estaba doblando Nos tocamos Y bueno Y nos pasó Gelso Pero a ver No hay ninguna maldad De ningún lado No, no Está claro Se están corriendo Se están corriendo Tal cual Estamos corriendo Y por eso Me puede pasar lo mismo a mí ¿Me entendí? Ninguno tiene maldad de nada Ni hablar Ni hablar Es mala suerte Nada más Y quedamos los dos Yo quise entrar Y no pude Porque estaba el auto de él Alcelecruz No entro No puedo entrar Y bueno Nos pasó los dos Y nos ganó Gelso Pero No hay cosas que pasan No hay problema Sí, sí Es que regla Nada más Y no podemos Tocar Tener un rato En una carrera Tampoco nos salió En una carrera Ni hablar Seguro Aparte eso Le gusta a la gente No, ni hablar Ni hablar La lucha La lucha La buena lucha Sí, porque para disipar También, viste Algunos malos Malas versiones O versiones Viste Que hacen Hacen daño Que no suman Que yo sé Que tanto Martín Como Carlito Tienen una amistad Corre los dos Para ganar Eso está claro Pero no es que Lo fue Lo delusión Nada de eso No, no No, para nada Lejos de eso Lejos de eso Porque te piden Los comisarios A la cámara Y bueno La piden ellos Es cuestión de ellos Lo que pasa es que Hoy en día Hoy en día Hay un montón de cosas Vos tenés las cámaras Cuando vos vas arriba Bueno, a mí Tito me llamó Después de la serie Me llamó Y en la clasificación Me volvió a llamar Porque me había quitado el tiempo Entonces Vos vas a mirar arriba Tienes unas cámaras grandes Son impresionantes Y ahí se ve todo ¿Me entendés? Hay un error Y a ver A mí me pasó En el autódromo Que me tocaron Hubo un toque Y yo para mí Me habían tirado Y cuando vos ves las cámaras No, fue un toque Porque se quedó Los quedamos los tres Creo que fue Fuchi, Brian y yo Los quedamos los tres sin pista Y nadie tuvo ninguna maldad Yo para mí me habían chocado Y me habían tirado Porque me hicieron hacer un trompo No, no, no Cuando vos ves las cámaras Te das cuenta Que no Nadie tuvo ningún tipo de maldad ¿Me entendés? No, no, no No es para hacer una cosa grande No Está clarísimo Hay que trabajar Hay que trabajar Y tratar La próxima Es así Como es, Víctor Sí No Más vale Escuchame De acá de la autopeña La hambruna Sí Saludos a Martín A Legrón Por revertir la mala racha Que no se olvide Del asado Oh, cómo están, eh No No, este Está horrible Muchachos, che Me parece que voy a tener que vender un camión Claro Che, sí Pero este lo dice Juancito Gerard, viste O sea Qué grande Juan, eh Qué grande Juancito Lástima que El hijo estuvo Mal asunto Porque andaba muy bien El chavo estaba cuando iba atrás Sí, sí, sí Le quería preguntar Qué le había pasado Y le puso Una segunda fase De destruidor Una picardía La verdad Sí Sí, la verdad que sí Al 22, 84 52, 12, 93 Estamos hablando con Martín Alejandro Benaglia Que terminó segundo Martín Te saco del fin de semana Te sacamos del fin de semana Sí, vamos ahí Derecho como un misil Sí, sí Che, hay otro FIA 600 ahí No sé si lo tenés en el reducto O ya lo fuiste a buscar ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? Vos sabés que yo voy a hablar Y el dueño del auto Todavía no sabe que está acá Me entendés Sí, hay uno acá Pero todavía no sabe ¿Me entendés? O sea, no Pará No sabe que se queda ahí el auto Claro No sabe Claro ¿Me entendés? Porque si lo hice dicho Se me vino en la escuela Y se me armó un kilómetro En la escuela Entonces Viste Sí, sí, sí Adquirí el auto De Manuel Ventafi Mira a vos que bien Completo Para mi hijo ¿Me entendés? Sí ¿Te acordás que lo habíamos Molado la semana pasada? Que tenía ganas de correr Hace el 20 Hace el 20 Unido Que está re molesto Y bueno ¿Cómo salió Esta oportunidad? Y bueno Pudimos ponernos de acuerdo Con Daniel ¿Viste? Sí Espero que me esté Escuchando la radio Mi hijo no creo Porque no escucha mucho ¿De la escuela? ¿De la escuela? No, creo Pero sí, sí Está acá el auto Hoy a la mañana Lo trajieron Muy bien Lo tengo acá en la empresa Así que bueno Vamos a ver Que vaya a probar Tranquilo Que ande Que gire Que ande un poco Para que ande Pero este año La idea es que no corra Ajá Para que gire Igual papá Obviamente Que por ahí podía girar También papá Olvidate Papá se va a subir primero ¿No? Encima Anoche estábamos Estábamos comiendo Viste En un cumpleaños Y me apareció Con el buzo puesto El mío Mirá Mirá que bien Me queda papá Yo sabía Que le habías comprado La otra Y no podía hablar nada ¿Me entendés? Mirá vos Mirá vos Así que Ande enloquecido Imagínate cuando le diga ¿No? Sí Che ¿Por qué decís Para el año que viene Martín Y no hacerlo No te digo Hacerlo de A ver Llevarlo a probar Que gire ¿No existe la posibilidad Que corra este año Al menos alguna carrera? Primero A ver El auto está bueno El auto está bueno El motorista Lo recontra conocé Porque usaba los motores De Gustavo Vázquez Todo lo mismo Todo lo mismo Es un buen auto Lo tenés también Además no aumentaste Que tenés una muy buena relación Vos estás en un gran momento Tenés la familia Román Tenés el conjunto Están hermanados Y el pibe ¿Por qué decís Che Vamos a ver qué hace Y si te sorprende Como sorprende Nada más de uno Hoy Tenés toda la razón José Luis No sé qué decir Viste cuando hay palabras Yo no digo que lo apurece No digo No, no No, no Pero bueno Él está Checho la vida Corre en el simulador Continuamente Viste que estos chicos Son diferentes Fijate en Nico Villamayor Con el cual yo observo todo A ver Yo En el año 94 No me olvido más En el año 94 Me tiraron ahí Ojo Y arreglate Y arreglatela Arreglatela En la tierra En el medio de la tierra Con el auto de Raúl Bucí Vos conocés José Luis Olvidate Bucito rojito Tirate y arreglate Pero bueno No sé Si Viste La verdad No sé Mirá Vamos a probar Si El auto está acá Si hay que poner los machos A probarlo Si, si Si Eh No sé yo Por ahí Yo no te digo Y yo te decía el año que viene Porque bueno Lo hablé con mi señora Y mi señora Gracias a Dios No tuvo problemas Si no No se puede Y Y dijo Que si Que vaya a probar Pero bueno Capaz que te sorprende Y capaz que te digo Estás corriendo antes No te voy a decir que no Si, si Porque tiene Tiene una alegría Tiene un entusiasmo Para correr Para ir a probar Claro Que eso lo llevan ellos solos Si 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 Como te tocó En tu momento Viste Que yo me acuerdo De tu viejo Todo el esfuerzo que hacían Allá en el taller De la De la De la De la De la De la Claro 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 Con Matías Pereira Si Alias Cachete Yo no leo Cachete Pero Están trabajando Bueno Cachete que se divide Por todos lados Está con Diego Balice Con el gringo Pesucci Eh Che Y cuando le vas Si vos Que le compraste el auto Hoy a la tarde Hoy a la Tipo 5 A la tarde Porque quieren Van a venir uno o dos De los que están conmigo Que lo están esperando Para ver la cara Hoy tipo 5 A la tarde 5 y pico Lo voy a mandar A donde estaba Al autocarrero mío Antes En Carlos Román Le voy a decir Trenme una herramienta Llamale Porque cose Y ahí lo va a ver Claro A ver que dice A ver que hace Che A ver que hace Como están los Mera Manguete Acá apareció otro Que no lo conocemos tanto Ángel Suano dice Que pague el asado El presupuesto Que tienen que tener Para andar en autocarrera Y eso que saliste Segundo Imaginate Eso es lo que te iba a decir Que saliste segundo Si ganó Chavo No sé Tenemos que escutar El salón de la Che Martín Cuando se dé la posibilidad Eso se va a dar solo ¿Cuánto va a significar Para vos Correr con tu hijo? Sí, viste Hay que ver el momento Viste Si a él le gusta Y lo lleva adentro Yo te voy a dicho Chicho la vida ¿Qué querés que te diga? Chicho la vida Él va sabiendo No sé Porque por ahí Yo puedo ir Está para que yo Voy adelante Y lo va más atrás Y lo sé Y estaría pensando A ver cómo estaría Porque Claro Claro A ver por ahí En la bota Uno puede ver Otras cosas En la bota En el anco No tenés ni idea Qué pasa Claro Es la realidad Es tan grande Uno no sabe Qué pasa Pero bueno Es para que me sorprende Es para que yo Es la realidad Esas cosas no se saben nunca De los chicos Hoy en día Están con mucho Están ahí Tiro a tiro Saben todo lo que pasa Saben Mateo Bueno Viene conmigo Desde que arrancamos Desde que anduvimos último Hasta que ahora Tuvimos la suerte De andar adelante En la última carrera Anda conmigo ¿Me entendés? Pobre hijo Las cosas que hemos pasado ¿Me entendés? Los dos solos Viniendo tu hijo De una carrera Pero bueno Todo eso es una enseñanza Para que sepa Cómo es la vida Y cómo son los autos De carrera ¿Me entendés? Sí, sí Tal cual Tal cual Tiene una carrera Y anda mal Ya se va a dar vuelta Ya se va a reverter Sí, sí Y ahora vamos a tener que decir La misma fila larga Martín Benagli A su lado Mateo Benagli Ahí se arma El despelote Ahí se te van a caer Los lienzos Sí, sí Diría que sí Lo mirás así Para un costado Y lo tenés Tu hijo corriendo Qué lindo Qué lindo Muy lindo Martín Martín Yo no te robamos más tiempo Porque estás a menos de 4 minutos De salir a caminar Así que A cambiarse Felicitaciones Por dos Felicitaciones Por lo que has obtenido El fin de semana Por todo lo que has logrado Y felicitarte también Por lo que haces A nivel familia A nivel de tu hijo De darle esa posibilidad Y que bueno Y que ahora El pichón tendrá que Que ir haciendo Los mismos pasos Que en un momento Te tocaron a vos Así que Agradecerte Martín Bueno José Bueno la verdad Que muchas gracias Por haberme llamado Por acordarte siempre de mí Y bueno Con la que Mateo Salga todo bien Ahora cuando Vayamos a probar Que no sé cuándo La diversidad no se ve Pero bueno Vamos a probar seguramente Así que Y a disfrutar Un día tranquilo En el autódromo Que vaya y gire Y comerse un afado Y ver a ver cómo hagan Y nada más Eso por un lado Y bueno Después En lo personal Agradecerle a Gustavo Vázquez Por el motor que nos entregó La verdad Mil agradecidos Mil agradecidos A Carlitos Román Que la verdad Que trabaja En el auto Incansablemente Pone todo lo mejor En todos los autos Para que los autos anden Agradecerle a Cachete Que también trabaja Trabajan Son gente que Trabajan en silencio Y bueno Saben los resultados De la pista Y bueno También agradecerle A Mate que va conmigo Al Cito Al Juan Al Alberto A los chicos A la gente que está De la empresa Que a veces me libera También a Marco Rodrigo Que me libera Como que yo podía Correr tranquilo Porque si no Uno por ahí No puede hacer las cosas La gente que está Tras mío Me ayuda mucho Así que bueno A toda la gente A mi familia A mi hija A mi señora Que no No jodan para nada Para que uno Haga esto Que es lo más lindo Que hay Por ahora Así que bueno Agradecerle a todos Y bueno Nos vamos a ver Seguramente antes De Sacacistán Y bueno La oportunidad Para ser competitivo Nuevamente Si Dios quiere Bueno Cualquier cosa Te ayudamos con el asado Dale Dale No logramos No logramos Dale Martín Abrazo grande Abrazo grande Ahí estuvo Martín Alejandro Benaglia Con nosotros Que salió segundo Que esta información Ya está en www.rectafinal.com.ar La adquisición del auto Que hasta el año pasado Corrió Manuel Mentasti Ya es propiedad De Martín Alejandro Benaglia Para que su hijo Mateo Benaglia Este debutando Próximo En la promocional 1100 del sudeste Creo una de las Muy buenas noticias Que tenemos Como también tenemos Otras más Es buena noticia Para la promo Para la promo Porque siempre Viste que lo hablamos Siempre No va a haber Más auto Y yo creo que Hoy tener 23 autos 24 Dentro Es importantísimo Para lo que se avecina Para la crisis que tenemos Por cómo están los equipos Los que tienen que juntar el dinero Para cada una de las carreras Así que Bienvenido para la categoría Y lo tengo A Jorgito Evia Se viene el supercar Pampeano A la barría Junto con el turismo Por del sudeste Y la regularidad Jorge querido José Luis Te saluda Ya prácticamente Cerrada la inscripción Para el próximo fin de semana ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola José Luis Buenas tardes Para vos Para toda tu audiencia El saludo a todo Tu gran equipo Bueno El supercar A poco de iniciar El viaje Para abrir Del calendario 20-23 Al autódromo Hermanos Emilios y de Olavarría 19 pilotos Son los confirmados Hubo Tres pilotos Que no han terminado Con los trabajos Uno de ellos Carlos Ruiz El achense Al que no le terminaron El motor Matías Cáceres El leuquino Que tiene la Chevy Todavía Con trabajos importantes En la estructura En el taller De Pablo De Pablo Satriano En Chivilcoy Y el otro Es Mauricio Gaviote El pampeano De General San Martín Al que tampoco Pudo finalizar Con los trabajos En la estructura De la Chevy Pero son 19 Entonces los confirmados Por supuesto Que sigue abierta La inscripción Hasta el día sábado A la hora De que finalice Esa inscripción Allí en Olavarría Pero son los pilotos Confirmados 19 Los que estarán presentes En esta primera del año Recordemos Que se va a utilizar El trazado De casi 5 kilómetros Y bueno Se viene la primera fecha Los principales Protagonistas De un campeonato Como Maxi Zay Cristian Valencia Edu Martínez Ramiro Deilov Son por nombrar Algunos Y bueno Con todas las novedades Que ha suscitado Desde el año pasado A este inicio Y en Olavarría Jorge Es verdad Con muchas expectativas Por los cambios Reglamentarios Y las decisiones Que ha tomado La nueva comisión Directiva Con su presidente A la cabeza Hablamos Del valiense Cristian Valencia Cambios reglamentarios Cambios En el En el campeonato En lo deportivo También Así que Realmente Es mucha la expectativa Que hay Para ver el comportamiento De los autos Con las nuevas Cubiertas El nuevo rodado De 16 Y también Las llantas De 16 pulgadas A eso Hay que agregarle Que El El anexo Que había El año pasado Para Que el Ford Pudiera utilizar En el motor Pudiera utilizar La tapa De cilindro De aluminio Ahora Se hizo Expensivo También Al motor Chevrolet Por lo tanto También Ya va a haber Un motor Chevrolet El de Fernando La Iglesia El de Trengelaugen Estará usando Será el primer motor Chevrolet Con motor De tapa De aluminio Mirá vos Mirá vos A partir de esta temporada Ya se han hecho Algunos ensayos Que nos podés recabar En función De lo que es La primera carrera Como han ido Trabajando algunos equipos Pensando justamente En lo que va a ser Un calendario Muy pero muy Competitivo Jorge Y de los cambios Que recién hablaste Quien ha hecho El puntapié inicial Para Para este desafío Desde el tema Neumático Y estas condiciones Que tiene justamente La categoría Bueno En el tema Neumáticos Hubo un auto Que los probó Sobre fines De la temporada Anterior Este Fueron Fueron del agrado De En cuanto al funcionamiento Del piloto Pero no hubo pruebas En este receso Veraniego No hubo pruebas Mirá vos Porque por Por reglamento No se pueden hacer Las primeras pruebas De los autos De la categoría Supercar Están previstas Pruebas libres Para el próximo día Viernes Creo que alrededor De Todavía no tenemos El organigrama Definido Pero alrededor Del mediodía Estarán comenzando Las pruebas Libres Para todos los pilotos Incriptos De la categoría Supercar Y ahí vamos a ver El comportamiento Verdaderamente De los autos En la pista Con Este Nuevo reglamento Que tiene la categoría Si, si, si Bueno Un desafío Importantísimo Hablamos por Lo que es el escenario Y también compartiendo Con el turismo Sport del sudeste Que también abrirá su campeonato Justamente aquí en nuestra ciudad Claro Y con autos similares Si Indudablemente no sé el reglamento De esa categoría Pero bueno Será un punto de referencia También para Para el supercar En este circuito Y en este dibujo Número dos Que utilizó Desde siempre El turismo de carretera Cuando transitaba Por el hermano Semidiosi Así es Bueno Debutantes Para esta temporada Dentro del supercar Pampeano Debutantes absolutos O sigue prácticamente Todo el parque Automotor Dentro de estos 19 Que ya corrieron Al menos Alguna carrera El año pasado Jorge Y que por primera vez Visitarán En algunos casos Algunos pilotos O la barría Uno que llega Con experiencia En el karting Pampeano También con experiencia En el promocional Del centro pampeano Estamos hablando De Reinaldo Gamarro Jóven de Santa Roseño Que lo estará haciendo Con el foro Del equipo De Rulo Bouvier El equipo Colum De la ciudad De Santa Rosa Auto Que corrió hasta La temporada anterior Walter Buscarini Este Este Está abocado A la Construcción De O al repaso De una Dodge Que tiene de su propiedad Desde hace un tiempo Así que será Otro auto De ese equipo Muy pronto En la En la categoría Reinaldo Gamarro Este Es uno Es uno de los debutantes Después los que nombraste A ver Creo que tenés la lista Por ahí El equipo de Valencia Con cuatro autos Después estaría Fernando La Iglesia De Trenquelau Con una Con una Chevy Pedrito Sallago También Defensor de la marca Del Moño También de la ciudad De Trenquelau Después Después se suman Dos cubanenses Uno de ellos Es el campeón De la categoría Tercero del Sudoeste Hablamos de Roberto Lobay Que va con una Chevy También el Vasco Barrenechea También piloto Del Tercero del Sudoeste Que corrió Una fecha En Supergar Hace un par de temporadas Atrás En el Autódromo De Tua Casi casi Que es un Un debut Roberto Lobay Es debutante También en la categoría Un piloto Con mucha experiencia En autos Con esta potencia En esta región Y en la provincia De Buenos Aires Después Alejandro Ravera El piquense El número 3 De la temporada anterior Se sube Por primera vez A una Dos Del equipo De Daniel Acevedo Esta es la última confirmación Del pasado día Martes por la noche Definó la situación Alejandro Ravera Es uno de los pilotos Que ha pasado Por tres marcas Debutó con un Ford De su propiedad Y su equipo Después pasó Hasta la temporada anterior Con una Chevy De la familia Hinchaurrondo De la localidad De Vertis Aquí en la provincia De La Pampa Y ahora se va a subir A una Doge Del equipo De Daniel Acevedo De la ciudad De General Pico Será un gran protagonista No tengo ningún tipo De dudas También de la provincia De Buenos Aires Los hermanos del río Sí Los de Bonifacio El Bonifacio Sí señor Juan María Sí Que va también Con una de las Doge Del equipo De Daniel Acevedo Pero con motorización De su papá Raúl del río Raúl del río Años Y el otro del río Es Marcos Sí Este Que Estuvo su mejor temporada En la corta carrera Que lleva en el Supercar El año pasado Con algún podio Inclusive Con un Ford Con el Ford histórico De los del río Con el que Raúl Hace muchos años Fue campeón En el Supercar Y tiempo después También fue campeón Con ese auto Juan María Veremos que hace Marquitos Pero tiene la presión También De los títulos Alcantados Por su familia Sí señor Hablar bueno De ese Falcon Por momentos blancos En vivos negros Y rojos Anotado Bueno Viene con una cheva impecable Hablamos de Diego Farina Que la va a presentar Está impecable Jorge querido También Eduardo Martínez Bueno Hablar de Eduardo Martínez Yo creo que es hablar De uno de los más experimentados Bernardo Marcel El de Carmen de Patagonia Maxi Seif De Pedro Luro Está anotado también Alejandro Irasusta Con la Doge Cristian Valencia Ezequiel Alveró El de Pigüe Orlando Menéndez Ezequiel Alveró El de Pigüe Retorna a la categoría Supercar Atención Con la Chevy De propiedad De Daniel Costa El de Macachín El que fue campeón La temporada anterior Sí señor A tenerlo en cuenta Al piloto de Pigüe También ni hablar De Alejandro Irasusta Protagonista Y peleó el campeonato Hasta la última fecha El año pasado Con la Doge ¿Sí? Del piloto de América Creo que se viene Una temporada Realmente Apasionante Del Supercar Porque me parece Que vamos a tener Mucha paridad Y muchos nombres En condiciones De ganar Así es Bueno dijiste Andrés de Vega Que será las veces De local El coloradito de Vega El colo de Vega Que llegó a la categoría Aparentemente Para quedar Se le ha gustado Y mucho Ha sido bien recibido Por sus colegas Por la comisión directiva Se le presta Mucha atención A los pilotos De esta zona A donde vamos a estar Este fin de semana Así que Lamentablemente No pudo cerrar O terminar De cerrar El presupuesto Por caro Emiliano por caro No estará No estará Haciendo de la partida Pero lo ha anunciado Sí para la próxima fecha En tu hay Así es Bueno ya lo nombraste A Fernando de la Iglesia A Marcos del Río Sí A Héctor Barreneche Como decía Roberto Lobay El de que bien Acá cuando vino A correr Este Celso Este Lo hacía con Ford Sí Lo dijiste también Lo de Mauricio Gavet Reinaldo Gamarro Sí Ramiro Dailoff Sí Vaya Un Ramiro Que también conoce La barría Producto de Su visita Cuando estaba En las categorías De la STC Sí El pique Adrián Lorda Con pasado en el motocross Querido Jorge Del motocross Salió El pique Adrián Lorda Gran piloto pampeano Sí General Hacha De General Hacha Sí señor Y bueno Pasó Por alguna otra categoría Pampeana Como el safari pampeano Que disputa sus competencias En circuitos de tierra Y desde hace un tiempo Con una Chevy Este Que atiende Gente Diego Acri Y su gente En la ciudad de General Hacha Motorización de Javier Guindani En la ciudad de Santa Rosa El pique Lorda Este Es protagonista En el En el supercaro Cuando estiman ya Jorge querido El organigrama Los horarios Para lo que es justamente La presentación De este fin de semana Porque también lo decíamos En el arranque De nuestro programa Más allá del turismo Por el sueste También estará Compartiendo El fin de semana La gente De la regularidad Que tiene muchos adeptos En nuestra zona Es verdad Estamos esperando El organigrama Por parte de la Federación Pampeana De Automovilismo Deportivo Que no tardaría En la tarde Noche de hoy Estará ese organigrama Para tener Los horarios Definitivos Y poder Informar A toda La gente Hay mucha expectativa En aquella zona Por la llegada Del supercaro Una vez más Uno lo puede Lo puede atesorar Eso en cada uno De los comentarios En redes sociales Cuando se hace Una publicación Hay gente que tiene Ganas de volver A ver El supercar Región Pampeana Así que esperemos Que sea Que sea un buen Un buen espectáculo Y que la gente Se vaya conforme No tengo ningún tipo De dudas Que las dos categorías De Olavarría Estarán convocando A mucha gente Bueno El clima Habrá Que es importante Es lo preocupante Es lo preocupante Por allí hay una probable Precipitación Estamos hablando De un 40% Del día viernes Pero una temperatura Que oscilará De los 17 A los 27 grados El día viernes En tanto que El día sábado La mínima Será de 13 grados Jorge Estamos hablando Con Jorge Vía Directamente Desde La Pampa Y tendremos Una temperatura Estará nublado Estaremos En los 22 23 grados Con un viento Que rondará Del sector Sur Oeste A una velocidad Entre 13 Y 22 kilómetros En tanto que El día domingo La lluvia es aislada Hoy nos da un 40% Acá con un 40% Por ahí Viene Juez Zaffaroni ¿No? Capaz Pero bueno Así está La condición Para el fin de semana Jorge Bueno Por acá Con un 40% Casi que te digo Que no llueve Exacto Ojalá sea eso Jorge ¿Cómo está el tema? Porque acá En Olavarría Llovió Prácticamente Hasta las primeras Horas del día De hoy En la mañana De hoy Empezó en el día De ayer ¿Cómo está El panorama Del campo De ahí La región Pampeana? Bueno Por lo menos En la provincia De La Pampa Llovió casi En forma general Hace 5 días atrás Nuestra zona Por suerte Y un poquito más Hacia el sur Hacia la zona De Alpachí De Guatraché De General San Martín También la lluvia Fue importante Que muchas veces En las zonas surdes De nuestra provincia En ese sector Es difícil Por ahí Que tenga Una buena cantidad De milímetros anuales Ha sido buena El comentario De la gente Del campo Que no ha llegado En el tiempo justo Pero No está de más Para nada Así que Por ahí Se ha perdido Un poco Algo de la cosecha De maíz Por la sequía Pero Uno que viaja Todos los fines de semana Por nuestra provincia En algunos sectores Sí La sequía Ha afectado Pero se espera Una muy buena cosecha Una muy buena cosecha Gruesa Así que Y por acá En Macachín Llovió hace 5 días atrás 95 milímetros 20 hace 2 noches atrás Así que Realmente En ese En ese área Estamos O la gente del campo Por lo menos Que es un poco El motor Como en buena parte De la región central Del país Es el motor De la economía De nuestro país Hablas de Macachín Y uno no lo puede Dejar de recordar O tenerlo bien presente Porque tengo Una muy linda anécdota Con el indio marino Hombre del radio Y su hijo Bruno Bueno Estaba también corriendo Hablar de Macachín También es hablar De Omar Saibel Tremendo Corredor de motocross Y también De la familia Membel Jorge querido Gracias por este contacto Y compartimos El fin de semana En el autódromo Hermano Semiliosi Así es Nos estamos viendo Ya desde el viernes Nos saludís con vos Con todo tu equipo Y por supuesto El domingo Estaremos haciendo La transmisión Serás el relator De la transmisión Que estaremos haciendo De las dos carreras De la categoría Supercar Muchas gracias Y gracias a la categoría Y gracias a vos También por esta posibilidad Jorge Será un gran gusto Y un orgullo Trabajar junto a vos Un abrazo para todos Saludos Y nos estamos viendo El fin de semana Y dejame invitar A toda la gente De Olavarría Y la región Que va a haber Buen automovilismo El próximo fin de semana En el hermano Semiliosi Así es Mañana estaremos Seguramente Como vos lo decías Dando a conocer Ya los horarios Los precios De las entradas Y todo lo que va a pasar Junto al turismo Por del sudeste Junto a la regularidad Se presenta El supercar Región Pampeana Y el informe Y el informe Como es costumbre De parte de Jorgito De Vía Jorge, gracias Muchas gracias Por la diferencia Saludos Ahí estuvo Desde La Pampa Hacemos la pausa Hacemos la pausita No te vas a enojar No, no, no Tranquilo Como tanque de agua Auspicia Recta final Juan Picone Automotores Los mejores autos Cero kilómetros Y usados Los encontrás En Juan Picone Automotores Ofrecemos Los mejores precios Del mercado Y financiación Juan Picone Automotores Teléfono 02281 43 1688 Nos podés visitar En avenida Mitre 649 Azul Ropa para toda la familia La Saladita de Sol Calidad Precio La mejor ropa de temporada Siempre La Saladita de Sol La Saladita de Sol Ituzango 2745 Tartúferi Neumáticos Tartúferi Neumáticos Trabajamos con todas las marcas Para todos los vehículos Y al mejor precio Representante oficial De baterías Castellano Power Battery Tartúferi Neumáticos Llámanos Al 022 84 21 76 53 No te pierdas Esta promoción Con la compra De una batería Castellano Power Battery Te regalamos Un termo Para el mate RS Bulones De Sebastián Rizzo Bulonería Y Ferretería Bulones especiales Herramientas Indumentaria RS Bulones Avenida Pellegrini 1957 E-mail rs Arroba G-mail Punto com Teléfono 2284 52 3259 CR Chasis De Carlos Román Atención de autos de carrera Y amortiguadores de competición Para todas las categorías CR Chasis De Carlos Román Nos encontrás En la Prida 3435 A Pasitos de Avenida Colón Llámanos Al 2284 230430 Olavarría Movimiento Sindumec Sociedad Anónima Distribuidor Oficial SKF Para sus tres plataformas Industrial Agrícola Y Automotriz Nos encontrás En Avenida Pellegrini 2555 En Olavarría El teléfono 2284 452 961 Y también En Mar del Plata En Uruguay 3846 Movimiento Sindumec Estamos En casi Todo lo que gira Ahora sí Bueno, ahora sí Nos vamos Chao, hasta mañana Chao, que la pasen Recta Final No termina a las 14 Podés seguir informado De todo el automovilismo Y motociclismo deportivo En www.rectafinal.com.ar Muy, pero muy buenas tardes Bienvenidos a este programa De Recta Final Todo sobre la actualidad local Nacional e internacional Recta Final Recta Final La verdad del automovilismo Total Autopartes Accesorios Levantacristales Guardabarros Parrillas Tazas Y mucho más División de reparaciones De plásticos Como para golpes Radiadores Y ópticas Total Autopartes Avenida Alberdi 3985 Teléfono 2284 4556 Canebelo Seguimos proyectando Para Olavarría Y la zona Es por ello Que ahora incorporamos Canebelo Lubricantes Trabajamos con Todas las líneas De aceite Ama Total Y PF Leión Y Shell Al mejor precio Pasá por Urquiza 1770 Teléfono 422 005 Córdoba siempre mágica Verano fantástico Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba Mepal Metalúrgica Fabricamos hilos aéreos De 5 a 50 toneladas Comederos para vacunos Cerdos Jaulas parideras Para cerdos Bebederos Chimangos Tranqueras Mangas Mepal Metalúrgica De Pomán Catamarca Al país Contacto 3835 5195 37 2284 5252 01 Facebook Mepal Construcciones Expreso Viviloni Cargas Encomiendas Contrarreembolsos A cualquier punto del país Viajes diarios De Olavarriga A Buenos Aires Expreso Viviloni General Paz 1840 Olavarriga Teléfono 410985 Speedway Racing Kart Preparación y asistencia en pista de motores y chasis de motos y karting de todas las categorías Chacabuco 2757 Teléfono 2284-508680 Speedway Racing Kart Olavarriga Taller Mecánico Carlitos Todas las marcas 10 elinafteros Avenida Alberti 3878 Teléfono 02284-1552-2521 Taller Mecánico Carlitos Junto a las categorías nacionales y zonales Taller Mecánico Carlitos La cerveza evolucionó Ahora te toca a vos 361 Le dimos una vuelta a la cerveza Distribuye Grupo GIO en José Luis Torres, 1946, Área 226 Teléfono 418-496 361 La cerveza Mendocina Le dimos una vuelta a la cerveza Ahora te toca a vos Prohibida su venta a menores de 18 años Beber con moderación Don Guillermo, Servicios Agropecuarios Don Guillermo, contactate al 022-84-47-1995 Don Guillermo, apoyando al automovilismo Junto a Recta Final Lorenzo Sport Escapes Especiales Desarrollo y construcción de escapes En acero inoxidable y acero al carbono Teléfono 0221-1540-88640 Recta Final Recta Final Recta Final No, lo que pasa es que nosotros estamos en FM sin desmerecer Pero están todos viste como algo que hay que solucionar Y en más de una oportunidad hay gente de Fuste, del ámbito nacional Gente buena, gente colega Que ha tomado mucha información de nuestros programas Porque nos ha pasado Bueno, cuando fue lo del turismo carretero en Olavarría Hoy, por ejemplo Y la falta de público que vos aducís Hace un rato lo charlábamos también con Charlie Pérez De también la falta de público en el fútbol Salvo algunos encuentros excepcionales Exacto Por ejemplo Clásicos El clásico de San Jorge con Espigas ahora En la Interliga Pero bueno, si no el público no está yendo Se habla aproximadamente un poquito más de 700 entradas cortadas en la bota 7.50 aproximadamente Pero también yo creo, Víctor Que tiene que ver la temperatura Más allá de la sombra que tiene hoy la bota Que la gente por ahí no fue Y otros dicen Y yo me cuesta mucho Yo no puedo gastar hoy 3.000, 4.000 o 5.000 pesos Para ir a ver una carrera Sí Y que... Pero vos fijate que por ejemplo Faltaron más o menos 10 pilotos de la monomarca mínimo Bueno, 10 pilotos ¿Cuánto te llevan? Por lo menos que te lleven 3 personas 4 o más tal vez Por auto Vamos llegando casi a los 800, 900 Sí Me entendés O sea, todo tiene que ver con todo Pero también tiene que ver mucho con las cuestiones de Viste que hoy por hoy cualquier excusa Es válida como para no ir a una carrera No, hace calor, hace frío No, en el AMCO no hay sombra Todavía no se ha declarado O al menos no tenemos un informe Caro la entrada O sea, ¿cuánto va a valer la entrada del AMCO? Porque Jorge Evia tampoco lo tiene No, no El precio de la entrada No, no Para saber y para que nosotros a ustedes les informemos Porque no tenemos al día de hoy El precio de la entrada Tanto lo que va a costar boxes O lo que va a costar al exterior O sea, la parte externa de la pista Exacto Porque el espectáculo va a ser bueno Y aparte Con criterio y me parece una buena decisión Va a ir la gente de regularidad Y la gente de regularidad Claro, va mucho la familia Tiene su público Y ahí es un gancho Porque más de uno se va a quedar a ver la carrera O se va a compartir con el supercar El viernes empieza a girar supercar Bueno Tienen sus 20 autos Y yo me lo decía Andrés de Vega Porque yo le comentaba Bueno, de la longitud del escenario Y me dice José Luis Todos, todos los equipos Tienen dos o tres motores Sí, sí, sí Porque semejante viaje Están haciendo Para abrir un campeonato Es mucho Y no, por lo que sé No hubo tanta queja No hubo queja Fíjate que vienen ya casi con 20 coches Tenés que trasladar De tu punto neurálgico Que son 430 kilómetros Venirte No estamos haciendo 200V Y acá nos quejamos Para hacer 214 Porque no queremos ir a un circuito Hoy se estaba hablando De lo nuestro En general La preocupación En general De los talleres ¿Cuántos autos Van a ir a la segunda presentación De las categorías En San Cayetano Por ejemplo Que va a ser doloroso Esto Bueno, viste Por eso te digo Que lo de Lo de la El público Claro, el público El supercar Estar viajando Como lo hablábamos Semanas anteriores Con Jorge Es una patriada Por parte de la categoría Salir afuera La primera del año La primera del año En vez que Correr la primera allá Que encima es la máscara Que encima es la máscara Por el tema de la licencia Y todo lo que tiene que ver Sí, sí La verdad que Es una patriada total De la categoría Y los pilotos En su mayoría Respondieron O sea La verdad que Es realmente interesante Yo no tengo ninguna duda De que va a dar Muy buen espectáculo La gente de Olavarría Debería tomarse Ese tempito también Si es posible De ir a A compartir Dicho espectáculo Teniendo en cuenta Que la buena calidad De los autos que hay Bueno, en parte Se suma al TCS Va a ser bueno Va a ser realmente Muy interesante Lo que le gusta El automovilismo Tiene que ir Sí Así que bueno Es una muy buena propuesta Pero bueno No sabemos El precio de las entradas todavía No Pero ya se lo vamos A dar a conocer Seguramente en algún momento Exactamente Como si también Bueno Mariano ¿Está Mariano? Bueno No, pero ya terminamos Nos quedan tres minutitos Seguramente lo vamos a Bueno, si nos podemos Si no lo dejamos para mañana Por respecto a la audiencia Aunque a veces Nos recontrapasamos ¿Viste, Fati? Una cara como Sí, la cara como un fierro Pero bueno Bueno, ayer yo dije Que había una categoría Con posibilidad de estar En Olavarría A ver, sí Y la dejaste picando ahí Y nos fuimos Dijiste chau, chau, chau Ni a Víctor le dije ¿Qué categoría era? Bueno, la categoría Era las categorías Del Atlántico Y vos sabés que yo me hago cargo De las perdidas Que venía para Olavarría Pero el calendario El calendario Figuraba Primera fecha Autódromo Miguel Ángel Latauri De Dolores Segunda fecha Dos de abril Juan Manuel Fangio De Valcarce Tercera fecha Siete de mayo Club Independiente De San Cayetano Correcto Y aquí que había habido Una pequeña diferencia De lo que es La parte organizativa La parte costos Bueno Y ya decididamente La gente del Atlántico Uno de sus mandamás Vía telefónica Se comunicó Con la dirigencia De Olavarría Y ya estaba prácticamente Todo dado Para que venga El Atlántico Con sus tres Cuatro categorías Al autódromo Hablamos De turismo nacional Del Atlántico Ex-TC 2000 Del Atlántico Monomarca Del Atlántico Promocional Del Atlántico Que no es más La promocional Que tenemos nosotros Sino que están Los 147 Los Corsa Los 128 Los FIA1 Y los Citroën No, el Citroën También está la monomarca Claro Y venía también El turismo especial De la costa Correcto Sus cuatro categorías Che, un Médici va Sí Uh, bueno No dijiste nada Bueno Retorno a Médici Pero bueno No vamos a decir más nada Bueno, sigue, sigue El viernes va a terminar la nota Sí El viernes va a terminar la nota Las cuatro categorías Las cuatro categorías Y aquí que bueno La gente de Valcarce Recogió el guante Automáticamente anoche Se resolvió correr en Valcarce Bien Se habla Que el próximo Primero y dos de abril Estaría Estaría Hablo en potencial Estaría presente El trueno naranja Qué lindo Estaría presente El nieto De Carlos Alberto Pairetti Uh, uh El hijo de Tim Que está corriendo Las categorías de alma En un Fiat Uno El hijo del Tim Y estaría Para aquellos que les gusta El glamour Alfa Ajá El de Gran Hermano Mirá vos Estarían así Y me dice este dirigente Yo no sé que va a ser Alfa Pero bueno Lo invitaron Bueno, sabemos que Alfa Anda con los autos antiguos Le gusta Lo que es lo horror del ambiente De las exposiciones de automóviles Y tiene sus buenos autos Así que bueno Así que bueno En definitiva El Atlántico En esta fecha Corren Va al cárcel La tercera fecha San Cayetano La cuarta fecha Que es en el mes de junio Están viendo Si viajan A un escenario Muy conocido Por nosotros Que no es Olavarría En julio o agosto Julio o agosto Está ahí Se vendría a correr A nuestra ciudad ¿Por qué decimos Se vendría? Porque tienen una invitación Del Roberto Mouras De La Plata Entonces Si van en julio A La Plata Vienen en agosto A la barria O viceversa O están trabajando En ello ¿Sí? Con respecto Al parque automotor Que dijiste Víctor Se espera En las categorías Que empezaron Realmente muy preocupantes Lo decía Raúl Fernández La semana pasada Un parque Que llegue Al menos A los 20 autos ¿Sí? O 22 autos Dentro de lo que puede llegar A ser la monomarca Otro tanto En En lo que puede llegar A ser la promocional ¿No? Si El TCC El TCC También Se espera Algunos Algunos autos Que se pueden llegar A sumar Así que bueno ¿Vos sabés que va a ir Uno de La Barría a correr? Si Seguramente Si Seguramente Si Si Estuviste charlando La semana pasada Si 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 Tiene ganas Un saludo a Lucho Loncón Que bueno Está Sintonizando Están trabajando En el autódromo de Bahía Blanca Tienen que llegar Si o si En el mes de agosto Para tratar de Eh Suena ahora fuerte Si terminan las tareas No es descabellado No es descabellado Que esté el turismo pista Hablando de turismo pista Estimado Víctor Jesús Como diría ¿Te acuerdas Cuando está el personaje De Héctor Larrea? Si Estimadísimo Víctor Estimadísimo Héctor Si En el día de hoy Estimado Que están en venado Dejó la clase 3 Va a la clase 1 Mirá El saludo también Al de General Villegas ¿Si? A Guillermo Soria Con el Qué lindo que está el Chevrolet 400 Si Gracias por escucharnos Todos los días El saludo Mañana Tendremos seguramente Contacto con La gente De 9 de julio Ayer en la página Del triunfo pista Dieron a conocer Sereni 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 Estás a full Estás a full Sereni Estás rumbeado Hubo renuncia De arrepentimiento Si Si Ayer En lo que es La página Del triunfo pista Se dio a conocer La noticia Que nosotros sabemos Durantados Ya un par de semanas El debut De Juanjo Martinelli Si señor Con el auto propio Pero con Anduvieron averiguando Antecedentes Si 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 A Jorgito Lazzaroni No me salía el apellido A Jorgito Lazzaroni Venado Tuerto Este Así que bueno Es otro La barriense Más como decíamos nosotros Bueno Que va a estar corriendo En concordia En la 1 estará Juan José Martinelli Debutando con el equipo De Hamlet Belki Jesús Simona Si señor Si Tenemos que sacar a Hamlet Así es Irá uno de Sus mecánicos Hoy Corredor de karting Veremos que va a ser Ojalá Ojalá que vaya el campeón Ojalá que vaya el campeón Si También bueno Estará Gaby Melián Claro Michael Bocagni Si señor Si Si señor No Bueno La clase 2 Nico Rojas Nico Rojas Y a partir de esta carrera Ya lo hemos adelantado Es más Estuvimos hablando con su preparador El día viernes por la noche fue El viernes por la noche fue O el O el sábado fue Bueno No no cuando El viernes fue O el sábado por la noche No 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 El fin de semana El fin de semana Los carcavales de Córdoba Con Ariel Cano Ariel Cano Muchos títulos El viernes fue Sí Viernes de la noche Viernes de la noche Que nos quedamos charlando Salimos una recorrida al final Y qué hace Qué hace acá Estaba Estaba recién operado Un La verdad Un loco Sí Yo de esas operaciones La sé porque te hacen Todos los puntitos Te cosen todo Y bueno Andás con carter seco Y bomba recuperadora Sí Y andaba Ahí nos ratificó Que va a estar siendo El responsable Del motor de Santiago Tampus Exacto Ya damos un montón De cuestiones Y bueno Está trabajando En el Córdoba Pista Sí Y está tratando Que vuelva Lucas Bañera Luquitas Bañera Piloto de turismo nacional Sí Bueno Y la vuelta De algunos otros 16 autos Tiene en el taller 16 autos de carrera Qué lindo Qué lindo despelote Sí Despelotito Diría Rodeagudo Si vamos a San Luis Tenemos que sacarle Una foto al Millet Si lo tiene Se lo voy a pedir Por teléfono Así que Se lo voy a pedir Que me saquen la foto Hermoso Esos Millet Bien americano Precioso Creo que era color rojo Sí rojo Es rojo El de Ariel Bueno Ese rojo furioso Mañana tenemos contacto Con un dirigente Del automovilismo nacional Me lo acaba de confirmar Bueno Me pone así Mañana Ya estoy hasta las manos Bueno Así que mañana Mañana estaremos charlando Charlemos con Con este directivo A nivel nacional Para informarnos Y metiéndonos En todo lo que Lo que se viene Porque también Bueno Se modificó El calendario Automovilístico De las TC pickups Que pasa para más adelante La carrera de Viedma El Quillo Ortelli que vuelve Sí señor A las camionetas Vuelve Guillermo Javier Ortelli Para alegría En este caso Vuelve con una Nissan Y después irá La idea del JP Es que si sigue corriendo A armar la Chevrolet Que iba a correr Agustín Canapino Sí señor Antes de que se fuera A los Estados Unidos Sí hay mucho revuelo ¿No? En ese sentido Y sí Bueno Es un acierto ¿No? De que vuelva Guillermo Ortelli No sin ninguna duda Sin ninguna duda Como la presentación También de Curi Martínez Este Bueno Hay varios pilotos Que son Es muy interesante Yo creo que Las TC pickups Está pasando Por el mejor momento ¿No? Sí En cuanto a su creación Aparte por la característica De la camioneta En que realmente Se hacen carreras atractivas ¿No? Hay que manejar ahí Sí Las camionetas Tienen Tienen otra carga No es tan fácil ¿No? Hay que manejar Está muy bueno Así es Se hacen lindas carreras Creo que la mejor divisional Que tiene hoy por hoy El TC Después del turismo carretera ¿No? Sí señor Bueno El saludo para Hugo Bosque Que está cumpliendo año Para Juan Picaruso Que también cumple años En el día de hoy Gente que está Dedicada Y que ha hecho su paso Dentro del automovilismo ¿Sí? Y bueno Y como decíamos El recuerdo permanente Para Carlos Menenijo Y a un Silvio Vector Oltra Que particularmente Lo conocí mucho En la época del TC 2000 ¿Ustedes se acuerdan Cuando corría con el Fiat Tempra? Sí señor De la Salteña Que se pegó un viandazo En el General Roca En el año 93, 94 Después verlo correr En el Supercar Con aquella Coupé Chevroleta azul Sí señor Luba seguro decían Sí Y Sur Medical De esos campeonatos Así que el recuerdo Para él Y bueno El respeto A todos los que quedaron Y que Esa muerte O esas muertes Siguen sembrando dudas ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Porque hoy lo escuchaba Mario Coppola Lo escuchaba Camis Male Y a Belén En la mañana Misteriosamente Fueron Ciertas personas Cercanas A ese entorno Fueron misteriosamente Encontradas muertas Sí, sí Raro Los testigos principales Fueron Teniendo un deselase Trágico Trágico Raro Sí señor Accidente de autos Cosas raras Cosas realmente Muy raras Y ojalá Que algún día Se sepa realmente La verdad Tal cual Si fue Que venía haciendo Alguna pirueta Yo no creo Que tocó un cable Porque era un Avesado piloto Yo no creo Yo no creo Y bueno A mí me tocó Conocerlo En un rally En Montermoso Cuando corrían Cuando estaban haciendo Bueno Todo el equipo Que era en aquel momento Mercosur Ah, sí Me tocó Y ahí fue Un campeonato Que lo luchaban Jorge Bechan Y Gabriel Rayes Oh, qué piloto Qué piloto Gabriel Rayes Que estuvo el fin de semana En Córdoba Oscar Caballero Sí, sí Sigue apostando Y sigue colaborando En este Cabezo Conforza Yo eso lo destaco Sí Porque más allá El compromiso Claro, más allá De los De aciertos Y los errores Que puede llegar a tener No tiene necesidad No Está involucrado Con el automovilismo Sí Sí, sí Y está Y anda Y se queda Ahí está Lo vimos el fin de semana Allá en Córdoba Cada vez está más joven ¿Viste? Cómo se mantiene Está muy bien Sí, sí Bueno Bueno Acá dice Mirá Ya está autorizado Mañana Van a girar Algunos autos Del turismo pista Bien Mañana están girando Autos del turismo pista Así que Bueno ¿Debuta Matías Baños? Seguramente Están trabajando Están trabajando Van a llegar A contrarreloj Sí, sí Llegan a contrarreloj Para que el piloto La madritense Haga su debut A nivel nacional Y sea El primer piloto De esa localidad Sí Historia es En el turismo pista Siguiendo los pasos De su padre Que su padre llegó A estar en el turismo A carretera Y llegó a puntear Con el Tolodumic Una carrera de dos pilotos En Buenos Aires Con la Coupé Sí, señor Sí, señor Sí, será Va a ser realmente Muy interesante Va con los motores Juan José Cazú Sí, señor Y con la atención De Jorge Luis Piedra En el chasis Que están trabajando mucho Sí, sí Así que bueno Estaba realmente Muy contento Darío Mansur De que el auto vuelva Sigas En este caso Mirá lo que me dice Mi hermano Gracias, Juancho Gracias, Juan Bueno El saludo a mi hermano Juan Carlos Que está en Pomán En Catamarca Me dice Menem Junior Y Rayes Eran los únicos Que hacían a fondo La vuelta de San Agasta En La Rioja Por una cuesta Pegada al dique Súper peligrosa Eso me lo ha contado Mi hermano Y me lo ha contado Gente que Que cuando voy al norte Voy a ver Bueno Lamentablemente Digo lamentablemente Conocí el lugar Sí Donde Perdió la vida Nací Moisés Estefano Y que uno de los lugareños Hoy una persona Que mi hermano Si me está escuchando Porque nos está escuchando Se va a acordar De la familia Boneto Sí De la familia Boneto Fuimos Sopormercado El Oasis Y el hombre vino Y me dice Acá se mató Nací Moisés Estefano Y sabés lo que tiene el hombre Tenía el volante Mirá El volante Y hoy Hay un monolito Con un auto Réplica Por supuesto Sí, sí Igual De cómo fue Fue muy Era un día Que en la llegada Lo estaba esperando la mamá Porque era un día de la madre Y bueno Nunca llegó Nunca llegó Y lo acompañaba José Pasione Exactamente Que siempre Bueno A José Un respeto grande Bueno Su hijo Alejandro Corrió Corrió en el Top Race Series En el Junior Hizo algunas Creo Actuaciones porádicas Corrió en Tese Pista Claro Alejandro Pasione Así que Bueno En Aimogasta Sí señor Sí señor Un lugar Una curva Que vos decís Bueno También cuando Íbamos acá Que íbamos a ver Che acá se mató Galvi Y vos decís Bueno Pero era otra época Cuatro caminos Otros autos Viste que No dice nada Esa curva ¿No? Sí Sí Un poco de historia Un poco de historia Así es Bueno ahora sí nos vamos Nos vamos Víctor Quedó mucho No te vas a enojar vos No estoy tranquilo Como tanque de agua ¿Sabes la siesta Que me voy a dormir ahora? Olvidate Pasame información Pero sí Yo te paso Bueno listo No te vas a enojar No por favor Está como un viejo relator Que se enojó Porque no le pasaba información ¿Te acordás vos no? Sí Sí Bueno Bueno Saludos a todos Mañana la seguimos Gracias Fátima por la operación A los sponsors A toda la gente Mirá vos Mi hermano Claro Tiene más memoria que yo aquel Juan Carlos Bonetto Claro ¿Con qué nos vamos Fátima? ¿Folclore? Agarra el micrófono ¿Cómo hace Yanela? Claro Vamos todavía A ver A ver Arbolito Arbolito Qué bien Escúchame Bueno mi hermano ya es tarde Pero no sé que escucha aquel A ver si pide algo Porque Pide los chalchaleros Es de los mismos No vos sabés Víctor Que allá cuando vas El instrumento de trabajo Empomane La guitarra El bombo Y la armónica Claro Y una Tienen una voz Yo no sé Igual cuando vas a salta No viste Que son dos vuelos Lo que canta Lo que canta en eso animal Pero vos decís Estos locos Tienen que estar A nivel nacional Dame un poquito Esa cuerda vocales Para relatar Un poquito de eso La polenta La sacan pero Es infernal Todos buenos son Tira 9100 como nada Afinadito todo Bueno Ah La última Error mío Fati Se viene la primera edición De la Copa Ciudad de la Barriga Torneo abierto de artes marciales Esto lo vamos a difundir No tiene Que ver con nuestro automovilismo Pero si con la difusión del deporte Y para eso estamos Si señor Va a haber invitados internacionales Va a ser el 30 de septiembre El 1 de octubre En el salón del SEMO En la avenida de circunvalación 1545 De nuestra ciudad Las consultas e inscripción Al 2284 376 1335 Organiza la escuela de artes marciales Fénix Riu De nuestra ciudad Así que Lucas Lucas que es uno de los que organiza Luquita fue banderillero del AMCO Hoy profesor de artes marciales De la escuela que tiene Bueno Y que quizá en alguno Cuando se vaya llegando a la fecha Lo vamos a tener Para que nos cuente De lo que se viene Porque viene mucha gente De diferentes puntos del país Mirá lo que me pide mi hermano Ahí te mató Fátima ¿Conocés Lázaro Caballero? ¡Ah! Te va Mirá lo que pide Sí Sí Bueno Así que El Benja debe estar en la escuela Mis sobrinas deben estar seguramente estudiando Y mi cuñada también Dando clase Porque son Yo cuando voy soy un burro Pero No, no, no Sí, sí Son todos estudiosos Sigue pidiendo el bombista Juan Carlos Un día se la vamos a hacer contar Ahí vamos todavía Ahí vamos, bueno Bueno Con esto nos vamos Que la pasen bien Dale, hasta mañana Chau, hasta mañana ¿Qué pasa Gracias por ver el video.